¡Suscríbete al canal! El detalle es que encontramos más de lo mismo. HTC no se arriesga a lograr mayores cambios en este nuevo equipo a diferencia de su antecesor y tampoco incluye nuevos servicios que hagan atractivo y diferenciador al teléfono entre tanto Android con prestaciones de gama alta que hay en el mundo. En ese aspecto, mal HTC ya que tampoco supo aprovechar o innovar con la nueva versión de Sense, su interfaz de usuario que en algún momento los llevó a la gloria. Por otra parte, rescatando lo positivo, el teléfono sigue siendo un monstruo de máquina. Cuenta con un procesador 64 bits Qualcomm Snapdragon 810 de 8 núcleos, corriendo 4 de ellos a 2.0 GHz y otros 4 a 1.5 GHz. Incluye 3 GB de RAM y almacenamiento interno de 32 GB que puede ser expandido por tarjeta microSD hasta 128 GB más. Su cámara principal es de 20 megapíxeles con enfoque automático, sensor BSI, objetivo de 27,8 milímetros y la posibilidad de registrar videos en 4K. Por otra parte, la cámara frontal sufrió un interesante upgrade teniendo un procesador de imagen HTC Ultra Pixel con sensor BSI, objetivo de 26,8 milímetros, clavación de video a 1080p y para su seguridad, toda la cubierta del objetivo es de cristal de zafiro. Respecto a la conectividad, HTC One M9 es un teléfono 4G que incluye Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, DNLA y HMI por MHL 3.0, es decir, el mismo conector USB para su carga. Su peso es de 159 gramos, teniendo un tamaño de 144,6 x 69,7 x 9,61 milímetros. Si te preguntabas por su pantalla, es de 5,0 pulgadas con resolución Full HD que se complementa con el sonido HTC BoomSound que tiene tecnología de audio Dolby. La batería tiene una capacidad de 2.840 mAh que rinde para 21,7 pulgadas de conversación en redes 3G y 402 horas en stand-by bajo la misma conectividad. Su precio y disponibilidad lamentablemente corresponden al interés que las compañías tengan en HTC para distintos mercados. Sudamérica cada vez se encuentra más lejos que quieran comprar la marca por su bajo reconocimiento entre los usuarios de la región.